Saludos a todos los seguidores de la revista de rock, literatura y metal aquí en Celaya, Norten Sainz. Soy Rael Norten Estrada, creador y editor de la revista desde hace 26 años, en el cual estuvimos aquí presentes en la rueda de prensa, como ustedes vieron, para esta celebración del Día Mundial del Arte, y finalmente es algo que está haciendo la Casa de la Cultura, tanto Israel Mancera como Israel Dagoberto, están haciendo un excelente trabajo en equipo, realmente demuestra el interés del arte para traerle aquí a la ciudadanía de Celaya y a sus alrededores, y decirles que los invitamos a que asistan estos viernes, sábado y domingo, que se llevará a cabo, y una vez recomendarles que ya sale la edición de mayo de 2019 de la revista Norten Sainz, donde las letras oscuras cobran sentido, rock, metal y arte. Soy Rael Norten Estrada.